¡Suscríbete! 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 ¡Me quiero también! 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 ¡Vamos! ¡Me quiero también! 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 ¡Me quiero! ¡Me quiero � proof! Que se oiga esa clave, que se oiga Pa, 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 pa En los años mil seiscientos Cuando el tirano mando Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban estos negros, anguitados en cadena Besaban mi tierra, esclavitud perpetua Besaban mi tierra, esclavitud perpetua Besaban mi tierra, esclavitud perpetua